Estamos de alguna manera manteniendo ese proyecto que se armó desde el mundial y todo lo que se viene haciendo, la verdad que no se salga muy difícil. ¿No hay que tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener? No, no, yo creo que sea porque lo va a tener bien merecido y si no parece que lo confió la reposición. Fernando, ¿viste a Perú un calzado hoy? ¿De repente le costó un poquito eso en el partido anterior? No, no, Perú la verdad que es un gran partido. Durante los primeros 30 minutos cuando llegó el tiempo, cuando llegó bien, se definió un poco bien, jugó un poco bien. Creo que después del segundo tiempo cuando nosotros compartimos su seguida fue que pudimos contrar un poco el partido, tenerlo dentro de nuestras manos y bueno, creo que al ser correr un poco con la cancha pesada como tal, la verdad que se pudo dar sentir un calzado, es normal, pero sí, como así, tiene que tener 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 que tener. Gracias.